Muy bien, me sorprendió mucho más que Dennis no quedara en los tres primeros lugares. Yo pensaba que Dennis iba a estar en los tres primeros lugares, quedó en el cuarto, pues así es. No se les olvide que finalmente en México hay muchísimos millones de personas y también a los mexicanos les gusta apoyar a sus compatriotas, no solamente a las personas de otros países. Y es muy cierto que en las finales vota mucho más gente que en las transmisiones cotidianas, ya que mucha gente se une y pues así va.